Casma, destino ecoturístico de Anca, te invita a disfrutar de un verano diferente. Gramita Fest 2016, campeonato interprovincial de volei y fulvito playa. Concursos de bote a remo, festival gastronómico, shows, concursos, regalos y un fin de fiesta inolvidable. Gramita Fest 2016, este domingo 28 de febrero. 10 de la mañana, caleta la granita, no te lo puedes perder, la diversión está asegurada. Una iniciativa de tu municipalidad provincial de Casma.